¡Muy buenas noches! Queridos televidentes de Televisora del Sur, Canal 14, un inmenso placer de saludarles desde nuestros estudios y hoy con la gratísima presencia de la estimable señora Doña Sinia Espinosa, quien aspira a la Alcaldía por la Municipalidad de Pérez Celedón por el Partido Liberación Nacional. Vamos a reconocer parte de lo que es la ficha de Doña Sinia Espinosa. Nombre Sinia Espinosa, edad 59 años, profesión administradora de empresas y planificadora social Estado Civil Casada, localidad Ciudadela Blanco. La acompañan en las viceacaldías Gerardo García y Dinette Villalobos. Ella fue diputada también en el periodo 2010-2014. No sin antes agradecerle su presencia, Doña Sinia, a este programa Ruta a la Alcaldía 2020 aquí en TVSUR. Muchísimas gracias Don Franklin y Carmen por esta oportunidad, más bien a ustedes que me dan de poder dar a conocer nuestra participación y por supuesto nuestras propuestas. Para mí siempre ha sido un placer estar aquí. Carmencito, buenas. Buenas noches Don Franklin, buenas noches Doña Sinia y buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa Ruta a la Alcaldía 2020. Esta plataforma que desde TVSUR hemos hecho para que todos ustedes conozcan a los ocho candidatos a aspirar a ese puesto a la Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, Doña Sinia, ¿de dónde surge su nombre? Para postularse rumbo a la Municipalidad de este cantón. Bueno, Carmen, como nosotros ya yo quería retirarme de las batallas políticas porque realmente me queda muy poco para pensionarme del lugar donde yo trabajo. Ha sido un trabajo muy intenso, muy fuerte el que he tenido que hacer desde esa institución y ahora ya tengo nietos y quería llegar realmente a descansar. Pero un grupo de compañeros y compañeras de Pérez Celedón importantes para mí en mi vida me dicen que por qué no participo en la campaña electoral por la Alcaldía Municipal. Porque consideran que mi experiencia, el trabajo que he realizado en el cantón durante 36 años, trabajando en una institución que me ha permitido recorrer, conocer y actuar, digamos, en torno a los problemas que tiene el cantón. Consideraban que era un caudal, digamos, importante de experiencia que yo podría poner al servicio del cantón. Y me fueron diciendo que participara y que participara. Me convencieron y aquí estoy. Aquí estoy dando esta pelea. Me parece que ha sido muy satisfactorio andar recorriendo de nuevo las comunidades desde otro punto de vista. Y viendo los problemas que tiene nuestro cantón, me siento contenta de haber tomado la decisión. Ya sí, hace unos años su esposo fue revocado en un plebiscito. Así es. Ahora vuelve usted no como la esposa del alcalde, sino como la candidata. Como la candidata y como Cine Espinosa, digamos. Aunque seamos un matrimonio, somos dos personas diferentes, digamos, en dos épocas diferentes, en dos momentos históricos que tiene el cantón diferentes. Yo sigo pensando que el cantón cometió un gravísimo error el haber revocado el mandato a don Luis cuando no le dieron ni siquiera la oportunidad de poder, como dice uno el dicho, el adagio, ni calentar la silla, ¿verdad? Él no tuvo la oportunidad de poder desarrollar su plan de trabajo ni de poder desarrollar las estrategias que había establecido para su gobierno. Sin embargo, eso ya pasó, ya nosotros pasamos la página, don Franklin y Carmen. Nosotros estamos ahora en un momento vital para el cantón, un momento estratégico en donde el cantón tiene gravísimos problemas que alguien con un liderazgo importante debe abordar desde la municipalidad. Doña Cine, en aquellos años cuando se hizo ese plebiscito, recuerdo que uno de los cuestionamientos que más se decía era que doña Cine era la que mandaba, la que llegaba a la municipalidad a órdenes y que por esa razón, pues había un grupo de personas, había tomado la decisión, inició todo ese proceso en el tribunal y al final, bueno, los resultados que ya todos conocemos. En este momento cuando usted decide postular su nombre, viene en este sentido, doña Cine, de hacer valer aquel derecho que le quitaron a don Luis en aquel momento, como usted dice, no le dieron la oportunidad, o por qué lo hace, doña Cine? No, absolutamente nada tiene que ver, digamos, el periodo que don Luis pasó y lo que vivimos con el plebiscito. Yo creo, Carmen, que son lo que le decía al principio, otros, tengo otros argumentos, tengo otras cosas que me mueven, digamos, el pedido de mis amigos, el pedido de mucha gente que cree que yo puedo realmente liderar la municipalidad y que pudiera hacer un buen trabajo como lo he hecho en la institución donde he trabajado por 36 años. Así que, digamos, la página del plebiscito ya está sellada, está guardada, no hay ninguna, nada que me mueva en torno a ese tema. Sí, pero en ese sentido, muchos de los funcionarios que en aquel momento promovieron y que también se sumaron, se mantienen ahí en la municipalidad, son personas que tienen muchísimos años. Si usted llegara a la alcaldía, tendrían a esas personas con las cuales trabajar, ¿cómo sería la actitud de doña Cine Espinoza? La actitud de un administrador y la actitud de un líder, correcto, digamos, que tengo que llegar a ver cuál es el trabajo que está haciendo, como lo he dicho en otras oportunidades, qué trabajo está realizando cada uno de los funcionarios y funcionarias de la municipalidad. Si están bien nombrados, si tienen los atestados, si están haciendo las tareas adecuadas para el cantón y si están trabajando en beneficio del cantón, yo creo que nadie tiene que temer a Cine Espinoza. Yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a hacer un trabajo de calidad y si la gente está haciendo, los funcionarios están haciendo un trabajo de calidad y tienen los atestados y fueron bien nombrados, nadie tiene que temer. ¿En esa situación que se dio existen resentimientos políticos de parte suya? De parte mía, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Nosotros pasamos la página, fue una época muy dolorosa, sí, sí lo tengo que reconocer, pero nosotros vivimos las cosas hermosas que nos pasan en la vida. Tengo muchas bendiciones, don Franklin y doña Carmen, nosotros somos un matrimonio de muchísimos años, tenemos una linda familia, cuatro hijas, ya dos están casadas, tenemos nietos y otros que vienen en camino y yo creo que vivir uno siempre pensando en el pasado, en lo doloroso que ha tenido en la vida, no se vale. Y yo no le voy a hacer eso ni a mis hijas, ni a mi esposo, ni a mis nietos. Vivimos, pasamos esa página y estamos disfrutando de las cosas y de las bendiciones que nos da la vida. Díganos una cosa, doña Cine, ante toda esta situación que ha afrontado, la familia también sufre. Cuando usted toma esta decisión actualmente, ¿qué le dijo, qué le dijeron sus hijas, su esposo, sus nietos, a lo que iba usted nuevamente? Nosotros, por supuesto, como familia siempre tomamos todas, todas. Estuvieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo. Ah, todas están de acuerdo, todas absolutamente de acuerdo. Solo mi nieta lo único que hace es expresarme alegría, le gusta que la lleve a algunas reuniones, actividades, ella todavía no entiende ni comprende lo que pasó. Y entonces yo creo que tengo el aval de toda mi familia, de fuera de mis hijas y de mi esposo y de mis nietos, tengo también el aval de todo el resto de mi familia. Así, don Franklin, que vamos para adelante con la frente en alto y eso está en el pasado y el pasado solo se revisa de vez en cuando para ver si uno cometió errores y los puede rectificar en el futuro. Pero nada más, lo demás vamos caminando con las bendiciones que tenemos todos los días cuando tengo una excelente familia y tengo hijas hermosas que me dan mucha, mucha felicidad y mis nietos que me están dando felicidad y mis yernos. Somos una familia muy grande ya porque tengo cuatro hijas, dos, dos yernos, tres yernos, perdón, este, ya somos muchos y dos nietos y uno que viene en camino. Ya somos una familia grande. Doña Cina, cuando don Franklin dice el tema de la familia y usted habla de que han pasado momentos muy dolorosos en el pasado, cosas que dejaron, se sabe que en este momento el hecho de que usted sea candidata y de que se vivieron muchas cosas también la pone en el ojo público. ¿Están preparados para asumir tanto bombardeo por todo lado, cuestionamientos, todo este tipo de situaciones que indirectamente y emocionalmente los pueden afectar mucho? Por supuesto, Carmen. Nosotros somos gente madura, somos gente adulta, somos gente preparada y estamos preparados espiritual, física y de todas formas mentalmente para enfrentar. Si tomamos la decisión de ir por esta pelea por la alcaldía, toda la familia está preparada para saber que va a haber gente que siempre va a decir cosas que aunque no sean ciertas las van a manifestar y pues eso es tomarlos de acuerdo de quién vengan y cómo vengan y las cosas. Nosotros sabemos lo que hemos hecho durante nuestra vida pública. ¿Quién más que yo sabe si lo que dicen o no es verdad o no es verdad? Y entonces estamos pues con la frente en alto, trabajando duro y para adelante. Está con permiso usted seis meses. Así es, don Franklin. ¿Cómo afronta doña Cine Espinoza el vendaval de críticas, la situación que se ha ventilado en las últimas horas, en los últimos días de un medio nacional donde se dice que usted dejó todo un montaje en el IMAS? Bueno, don Franklin, lo tomo como lo que es. Nada, absolutamente. O sea, me parece que ninguna de las cosas que dice este medio nacional son ciertas, ninguna absolutamente. Uno no puede hacer montajes como el que quiere hacer ver este medio. Amarillista, hablando cosas sin tener las pruebas en la mano. Y entonces lo único que tenía la prueba es lo que dicen que hay una denuncia que pusieron en el medio. Pero lo demás que dice, imagínese que ninguna directora regional de la institución donde yo trabajo puede hacer nombramientos. Eso los hace, después de un proceso riguroso de recursos humanos, lo hace el gerente. En todas las instituciones públicas ocurre igual. Difícil que yo pueda nombrar a alguien. Yo nunca he sido gerente de Limas, nunca he sido presidenta ejecutiva de Limas, he sido simplemente directora regional. Y entonces yo no he hecho ningún nombramiento. Ahí hay gente que tiene 15 años, que tiene 6 años, 8 años, muchos años. Solo hay una persona que tenía, cuando yo salí con el permiso, como tres meses. Y los demás todos fueron nombrados con mucho tiempo atrás. Y entonces yo no me preocupo. Lo leo, por supuesto. Hice un comunicado. Y lo que tengo que hacer por regla, digamos, por la situación en la que estamos. Pero nada más. O sea, no le pongo ningún, no me detengo. Porque yo creo que eso era lo que querían que pasara, que me detuviera. Segura sentarme a llorar, pero no. Me siento a llorar por las bendiciones que tengo, por mi nieto que nació, Emiliano, que nació el 30 de noviembre. Gracias a Dios está muy bien. Por mi nieta que viene, Marisa, que pronto la vamos a tener en nuestra familia, por el matrimonio de mi hija que acabamos de tener. Por eso me siento muy feliz y estoy realmente bendecida. Pero no me voy a detener por esas noticias que no tienen ningún fundamento. Doña Cineza, ¿sabe usted de dónde viene esto? Don Franklin, por supuesto que uno puede imaginarse y puede tener algún pensamiento acerca de dónde viene. Pero con certeza no lo sé. Yo lo que digo es que entre la gente que estamos participando, entre los ocho candidatos, hay gente que no tiene argumentos, que no tiene experiencia, que no tiene un equipo sólido para llegar a la alcaldía y quiere, digamos, destruir los oponentes que ve como fuertes, digamos, en la campaña política. Y me imagino que por ahí anda el asunto. Pero con certeza yo no sé. Y no me voy a detener tampoco. Hay gente que me dice, vaya, denuncie, haga. No, yo no voy a hacer nada de eso. O sea, yo voy a seguir buscando los votos, voy a seguir llevando mi propuesta a la gente, voy a seguir hablando con todo el que me topo en el camino. Un día de estos aproveché que me mordió un perro, andaba buscando votos y me mordió un perro. Y me ha ido muy, muy mal en la mordedura. Y entonces he tenido que ir al hospital todas las noches durante siete días a ponerme un antibiótico. Y entonces ahí, en las bancas del hospital, donde ha sido tan duro contando las historias de las enfermedades que tiene la gente que va ahí, pues ahí también he buscado el apoyo. No me voy a detener, don Franklin, no me voy a detener ni a pensar quién es, ni cuáles son sus intenciones, ni voy a poner denuncias, ni voy a hacer absolutamente nada. Voy a estar enfocada en lo que corresponde, que es ganar la municipalidad, ganar la alcaldía, ganar la mayoría de regidores y ganar, por supuesto, la mayoría de síndicos. Doña Sinia, cada vez que su nombre sale en una papeleta, por ejemplo, cuando fue diputada, ahora que va como candidata a la alcaldía, cuando su esposo fue candidato a la alcaldía, su nombre siempre sale a relucir. Siempre sale algo, doña Sinia. ¿Por qué considera usted esto, doña Sinia, que siempre se espera en un momento político para buscar algo de doña Sinia? Porque hay mucha envidia, hay mucha envidia y mucho, mucho celo de que una mujer, Carmen, como yo, que no tengo un apellido, como dicen, ¿verdad?, de político, que no tengo recursos, pueda llegar a alcanzar las cosas que yo he alcanzado. Yo creo que la gente no mide, digamos, que ha sido por trabajo, que ha sido honestamente, que ha sido con mucho compromiso por lo que realizo, que he logrado las cosas, que he tenido que trabajar duro. Y la gente no se imagina o piensa que una mujer como yo pudiera alcanzar eso. Hay muchos celos del propio partido, hay muchos celos de otros partidos y de gente que digo yo que no tiene capacidad, que no tiene un planteamiento, que no tiene un liderazgo en el cantón y que quieren tener liderazgo subiendo sobre la espalda o sobre la moral y la ética de las personas. Por eso digo que no me detengo, por eso digo que sigo adelante, que sigo viviendo la vida feliz, porque tengo muchas bendiciones y sigo buscando el objetivo que me movió a escribir mi nombre en esta oportunidad, igual como lo hice cuando la diputación, igual como lo he hecho cuando don Luis ganó las elecciones legalmente, porque lo otro para mí sigue siendo un asunto ilegal, pero bueno, eso ya pasó y estamos adelante tratando de sacar la tarea que tenemos, que es ganar las elecciones. ¿Se aprovecha o no, Oñacinia, de su puesto como directora regional de una institución que brinda tanto apoyo social como es el IMAS? Eso es totalmente imposible, Carmen. Es totalmente imposible porque el IMAS es una institución sumamente rigurosa para nombrar personal y para dar los subsidios que brinda. tenemos un sistema de selección de beneficiarios, que es un sistema de información donde usted no puede meterle a este es de esto y este es del otro y poder que salga calificado. Ahí se le da subsidios a quien califica. Y entonces imagínese el poder que yo tendría, yo creo que no estaría que sentada aquí, seguro estaría en la presidencia de la república si yo pudiera tener ese poder, de poder decirle a la gente o calificar o usar un sistema. El sistema es un sistema probado, es un sistema técnico, es un sistema que no puede ver colores, que no puede ver religión, que no puede ver colores de partidos de fútbol. Aunque yo sea herediana, le tenemos que dar a todo el mundo, ¿verdad? Porque el sistema es el que selecciona, no es Cine Espinoza. Además recuerde que yo soy directora regional, que el IMAS tiene una oficina en cada uno de los cantones. Esa oficina está separada de la dirección regional en donde hay una jefe en cada una de esas oficinas, una en Pérez, una en Buenos Aires, una en Corredores, una en Cotobrus, otra en Golfito y Buenos Aires, en Osa, perdón, donde están los funcionarios, que hacen los estudios, que atienden a la gente y que tramitan los subsidios. ¿Cuántos años tiene usted que está laburando en el IMAS, doña Cina? Treinta y seis. Y durante esos treinta y seis años ya se han presentado muchas denuncias en torno a esta situación, digamos, se han abierto procesos, denuncias. Cada vez que participo en un proceso electoral. Entonces ya yo estoy preparada. Doña Cina, su vicealcalde también está siendo cuestionado. Sí, yo también en eso no me voy a meter porque en el IMAS existe un programa, un programa donde personas que tienen, digamos, pequeñas empresitas o por sí solos, venden servicios no al IMAS, porque no es el IMAS el que los contrata, sino a personas que el IMAS atiende y él ha prestado servicios a algunos grupos que tiene, que el IMAS está atendiendo, pero no directamente con el IMAS, pero igual les decía, quién selecciona y quién define a quién son las oficinas cantonales que tiene la institución en cada uno. Por eso no me voy a referir a ese tema, porque son las oficinas cantonales las que hacen la selección del personal. Igual que él, hay como veinte o treinta o cuarenta profesionales que a lo largo de la historia del IMAS le han vendido servicios a la población que el IMAS atiende. ¿Por qué considera usted que hasta ahora sacan esto, Doña Cina? ¿Qué le diría usted a la persona que está detrás de todo esto? ¿Por qué no sacó esto antes de que Doña Cina y Espinosa se postulara? Por ejemplo, en el caso de los nombramientos, que son personas que usted dice, tienen años, en el caso del candidato a vicealcalde, que tiene años de brindar sus servicios. ¿Qué le diría usted a esa persona que ha sacado esto a la luz pública ahora que usted es candidata? Bueno, primero le voy a decir que no me va a detener, ¿verdad? Segundo, que si es tan correcta a la persona que lo sacó. Si fuera tan correcta, lo debió haber sacado en el momento en que se enteró, ¿verdad? Porque no creo que se haya enterado ahora precisamente cuando yo escribí mi nombre. Entonces, si había algo incorrecto, debió haberlo hecho en el momento oportuno y con los documentos de respaldo oportunos y correctos para que pudieran haber puesto la denuncia. ¿Y por qué la pone en la ética? Porque si tiene pruebas, ¿por qué no fue a la Corte? ¿Por qué no fue al Ministerio Público? ¿Por qué no fue a otro lado donde realmente hubiese eso tenido un impacto realmente definitivo? Porque tenía pruebas. Pero como no tiene pruebas, como no tiene argumentos, como no tiene nada, lo pone donde lo ponen y lo sacan en la extra, valiéndose no sé qué artimañas, pero no me van a detener, Carmen y Franklin, no me van a detener porque yo sé el trabajo que he hecho, sé los controles que tiene la institución, sé cómo funciona y no tengo nada que esconder. Todo lo que el trabajo lo he hecho de forma responsable, de forma comprometida, respetando las leyes que tiene, que tiene la institución y las reglas. Así que estoy tranquila con la frente en alto. Bien, estamos presentando aquí en TV Sur, Canal 14, Ruta a la Alcaldía 2020, hoy con la estimable señora Doña Cine Espinosa. Ya regresamos. Este domingo 2 de febrero, desde las 5 y 30 de la mañana, viva la mejor cobertura, desde diferentes puntos de la región. Paso a paso, minuto a minuto. Elecciones Municipales 2020, en vivo, por TV Sur. En enero. Gracias por continuar con nosotros en Ruta a la Alcaldía 2020. También como parte de esta temática acá en TV Sur, hemos querido que la población también le consulte a los candidatos a alcaldes sobre diferentes temas dirigentes y también el pueblo en general. Doña Cine, vamos a escuchar a don Juan Luis Araya, él es vecino de la comunidad Mollejones y hace la siguiente consulta en cuanto al tema de cultura. Mi nombre es Juan Luis Araya, soy dirigente de Mollejones, quisiera hacerle una consulta a los aspirantes a los aspirantes a la alcaldía. ¿Qué posiciones tienen en la parte cultural que es algo muy importante porque parte que se haya perdido la entidad de los jóvenes es que la parte cultural se ha descuidado mucho? Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias don Juan Luis Araya por la pregunta que me hace. Yo quiero decirle que nosotros estamos planteando un proyecto de desarrollo integral para el Cantón de Pérez Celedón, si logramos llegar a la municipalidad. Creemos que la municipalidad debe ser algo más que caminos y que cobrar impuestos y por eso estamos planteando que vamos a trabajar muy fuerte absolutamente todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del Cantón, donde está incluido por supuesto el tema del deporte y el tema de la cultura. Creemos que hay que rescatar la identidad y la cultura en todos los 12 distritos de nuestro hermoso Cantón, que tenemos que trabajar muy fuerte con grupos de artistas en todos los campos que tiene el Cantón y que la municipalidad no ha liderado ningún proceso para darles oportunidad de que se desarrollen y de darles apoyo para que puedan salir adelante. Queremos trabajar con jóvenes, queremos convertir o trabajar muy fuerte de la mano de Inadeco y de las asociaciones de desarrollo creando algunos centros de recreación y de cultura en cada uno de los distritos de nuestro Cantón porque tenemos infraestructura comunal muy importante que fue construida con fondos públicos que está ahí solo usada unos días a la semana o unos días al mes y que puede ser usada para desarrollar procesos de cultura, procesos de identidad y procesos formativos, digamos, para formar una nueva identidad para nuestro Cantón. Estamos trabajando fuerte en esa línea y creemos que tenemos el conocimiento, que tenemos el equipo capacitado para poder trabajar en esa dirección, ayudándole a los jóvenes, dándoles oportunidades y pudiendo realmente que el Cantón vuelva a tener el rumbo que tuvo hace muchos años, un rumbo de desarrollo integral donde todos seamos importantes y donde todos podamos aportar. Gracias, doña Sinia. Doña Sinia, volviendo a este tema, don José María Figueres, expresidente del Partido de Liberación Nacional, publicó recientemente sobre estas situaciones, cuestionándola a usted siendo del mismo partido político. Sí, somos del mismo partido, don Franklin, pero somos de pensamientos diferentes y seguro en algún momento yo no he apoyado las posturas de don José María, aunque lo respeto, él fue nuestro expresidente y por tanto tengo que respetarle como esa investidura que tuvo, pero él no tiene razón tampoco en el ataque, pero yo lo voy a dejar de ese tamaño porque me parece que no lleva razón, no tiene ningún criterio ni conocimiento para atacarme, pero él será el que tendrá que dar cuenta de sus ataques, a quien tenga que darle cuenta, y no yo, yo voy a dejarlo de ese tamaño. ¿Cuál es la relación suya con el partido ahorita en Pérez Celedón, doña Sinia? El partido somos nosotros, entonces tengo toda la relación del mundo. Pero hay grupos que no la apoyan en el canto. No sé, no sé, debe haber mucha gente que tampoco me apoya, de otros partidos y de todo. ¿Ha tratado usted de unirlos, de llamarlos, a que trabajen juntos, unidos? Es que no sé, Carmen, a quién tengo que unir, porque siempre me hacen la misma pregunta, no sé a quién tengo que unir. Con nosotros está de candidata la presidenta del partido cantonal, es candidata a regidora, la tesorera, el secretario, todos los miembros del comité político cantonal están en las papeletas que nosotros llevamos a la alcaldía, bueno, que llevamos en el proceso electoral. Entonces, no sé, el de la juventud, las mujeres, la mujer que representa a las mujeres es candidata a regidora. Entonces, el partido, la estructura oficial del partido está trabajando. Sí, cuenta con nosotros, sí la apoyan. Está trabajando, entonces yo también lo voy a dejar de ese tamaño, porque me parece que la estructura oficial del partido está trabajando con nosotros, estamos unidos, está el equipo completo y estamos todos los que quieran entrar al trabajo. Nuestro representante ante la Junta Cantonal Electoral, también es don Manuel de Jesús Ureña, está integrado, bueno, como nuestro representante en esa Junta del Tribunal Supremo de Elecciones para todo el proceso electoral, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguien se quedó por fuera, lo invito a que el club está ubicado aquí en Barrio Boston, que puede acercarse y estamos con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo. De nuestro partido y de otros partidos que creen que nuestra propuesta es una propuesta buena para Pérez Celedón. ¿Ya está esa propuesta, doña Sinia? ¿Dónde se puede acceder, por cierto? Está en, la tenemos, está, bueno, fue entregada al Tribunal Supremo de Elecciones, también la tenemos por diferentes medios, por WhatsApp, por, en la página nuestra, está en todo lado. ¿Cuál es la página, tal vez, doña Sinia? En la página Sinia Espinosa. Económicamente, ¿cómo le está usted haciendo frente a esto? El partido nos está dando recursos para, para, eh, afrontar la campaña, para los gastos de la campaña, para el, para el tema de, de dos personas que están laburando en el, en el club, para pagar el club, para, eh, para, eh, para los gastos del día E, y para, eh, eh, todo lo que corresponde al, al, se nos asignó un presupuesto, eh, por parte del partido, eh, y con eso estamos, y además con, eh, el aporte, digamos, y, eh, y ahorros que, que estamos poniendo, eh, absolutamente todos los que estamos, eh, participando, para poder enfrentar la campaña. Pero, eh, la campaña en sí se está haciendo con el pago de las vallas, el pago de, 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 de lo que tenemos, eh, hasta ahorita, eh, han sido cubiertos por parte del partido, por un presupuesto que, y con los controles que está exigiendo el Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, eh, todo se hace coordinado con el nivel nacional, con, con la campaña a nivel nacional, y eso es lo que estamos, ha sido una campaña muy austera, don, don Franklin, como usted la puede ver, eh, porque no tenemos recursos suficientes, los que están asignados apenas alcanzan para, para sostener, eh, lo, lo que he mencionado, y vamos a seguir en esa misma dirección, porque, porque no tenemos, eh, eh, financiamiento de otro tipo, más que, que los ahorros de, de los que estamos participando, y, y el que está aportando al partido. Aparte de la situación del señor expresidente José Mario Figueres, hay líderes, eh, a nivel nacional que, que sí le dan su apoyo. De ahí, los que están en el partido, el secretario general, y el, y lo, el, todos los, digamos, lo, el partido, la, la estructura oficial del partido, igual como yo hablaba, de la estructura oficial del partido en Pérez Ceredón, que está integrada en la campaña, la, la estructura oficial del partido a nivel nacional, este, está, nos está apoyando, son los que toman las decisiones para asignarnos, o, o, darnos recursos para que podamos desarrollar la campaña, y son los que, con los que estamos trabajando de forma permanente para poder, eh, sacar adelante esta tarea. Así es, como escuchábamos hace un rato, eh, las declaraciones de Juan Luis, ahora vamos a escuchar a don Amado Castro, él es dirigente del cantón de Pérez Ceredón, y le formula, doña Cine, a la siguiente consulta. Mi nombre es Amado Castro Fernández, soy presidente de COPEAIRES, soy un agricultor, y me pregunta para los candidatos de este cantón, ¿qué están pensando en, en el desarrollo, en la economía, para fortalecer la economía de este cantón? ¿Cuál es la visión del gobierno local, que es la máxima autoridad del cantón, para fortalecer la economía de este cantón que está estancada? Bueno, muchas gracias a don Amado por la, por la pregunta, porque me da la oportunidad de desarrollar, o de, de decirle a, al Pérez Ceredón, qué es lo que nosotros queremos hacer en el tema de la economía, en el tema del empleo, y en el tema de la producción. Nosotros estamos planteando, don Amado, que no se vale que una municipalidad de un cantón que es netamente agrícola y netamente productor, no tenga en la, en la municipalidad dentro de las, de la plataforma municipal, una oficina que apoye a los productores del cantón. Nosotros, de llegar a la municipalidad, vamos a crear una oficina para apoyar a los productores del cantón en todos los campos que requieren los productores del cantón. Es decir, que la alcaldesa municipal se convierta en la líder que va a ir adelante de los productores para lograr que estos tengan el apoyo que requieren para salir adelante. Y luego, en el campo económico, vamos a crear una plataforma desde la municipalidad para el desarrollo de emprendimientos productivos, que nos permita brindar desde esa plataforma, coordinado con todas las instituciones que tienen que ver con el tema productivo, la capacitación, la asistencia técnica, el financiamiento, el mercado y la simplificación de trámites. Queremos desarrollar a lo largo de las 450 comunidades proyectos, emprendimientos productivos que permitan desarrollar el cantón y que permitan darle golpes económicos a lo largo de esas comunidades al cantón y poder fomentar, digamos, el emprendedurismo, pero realmente liderado desde la municipalidad y poder de esa forma generar empleo en cada uno de los emprendimientos que podamos desarrollar, que podamos potenciar y que podamos fortalecer. ¿En cuáles campos? En el campo productivo, en el campo de la producción agrícola, en el campo turístico, en el campo del mantenimiento y la construcción de caminos y en el tema del manejo de desechos sólidos. Son los temas en los que nosotros queremos generar emprendimientos productivos que le ayuden al cantón a generar empleo y que le ayuden al cantón a mejorar su economía. Por supuesto, tenemos que trabajar muy fuerte con el tema del comercio. El comercio está totalmente deprimido y está totalmente dejado de la mano en un tema que no ha sido la municipalidad capaz de resolver, como es el tema del parqueo que tenemos alrededor del parque, alrededor de la zona de comercio que tiene el cantón, así como otros, el tema de los trámites que tiene que realizar todos los que tienen que sacar una patente o que tienen que sacar un permiso para funcionar. Vamos a trabajar muy fuerte de la mano de los comerciantes, de la mano de los productores, de la mano de los jóvenes que quieren emprender, de las mujeres que quieren emprender para poder ayudarle al cantón a salir adelante. Y también escuchamos a don Wilber Vargas, él es también dirigente acá del cantón de Pérez de León, profesor de música y le hace la siguiente consulta relacionada con el agro. Bueno, mi nombre es Wilber Vargas, soy educador, recién pensionado, estoy trabajando aquí en nuestro cantón en otras cosas de las cuales no acostumbraba, pero bueno, yo quiero hacerles una pregunta a los candidatos. El agro está muy abandonado, ha sido maltratado con el combo fiscal, brutalmente ha sido maltratado y no ha sido defendido ni por las instituciones regionales ni nacionales. Yo les pregunto qué van a hacer ustedes para incentivar el agro en nuestro cantón, especialmente para los pequeños agricultores. Bueno, muchas gracias don Wilber, es un placer que lo hayan escogido para hacer esta pregunta. Como le decía a don Amado hace un momento, nosotros vamos a trabajar muy fuerte apoyando el agro, porque Pérez de León es un cantón netamente agropecuario, netamente productor y que tiene realmente una capacidad productiva muy grande, que debe ser apoyada no solo por las instituciones del cantón, sino también por la municipalidad. Nosotros no concebimos cómo esta municipalidad han pasado y pasado los años y la municipalidad de Pérez de León no se ha comprometido con el tema agropecuario, con el tema del desarrollo productivo y con el tema de la producción agropecuaria de nuestro cantón. Cuando tenemos frijoleros, cuando tenemos personas que producen queso, que tienen, que siembran moras, que siembran de todo en este cantón, que nos puede contribuir con la seguridad alimentaria del cantón, pero no los hemos apoyado. Nosotros vamos a empezar, como decía, conformando una oficina, por supuesto con todas las reglas que tengamos que cumplir en la municipalidad que apoye a los productores y que apoye el agro de nuestro cantón. Vamos a tratar de darle valor agregado a través de diferentes mecanismos a los productos que tenemos en el cantón y vamos a apoyarlos desde esa plataforma con asistencia técnica, con coordinación de todas las instituciones, con capacitación y con financiamiento, que es lo principal. Uno le preocupa y le duele cuando ve los cafetaleros cuando fueron afectados por la roya y que fueron afectados muchos cafetaleros vendiendo las fincas y no hubo una municipalidad que se pusiera al frente de los cafetaleros para ir y cruzar el cerro y poder apoyarlos. Cuando vimos los frijoleros de Veracruz que no podían vender los frijoles, vimos hasta un medio de comunicación tratando de ayudarles a vender los frijoles, pero la municipalidad estuvo totalmente ausente. Si yo logro llegar como alcaldesa a la municipalidad de Don Wilber, así como usted me conoce, el apoyo que dimos en otros momentos al tema cultural con la Escuela Sinfónica de Música de Pérez Celedón, desde donde hemos estado, voy a apoyar muy fuerte y con mucho compromiso el tema agropecuario, el tema del agro, el tema de los agricultores, porque Pérez Celedón, la base productiva de Pérez Celedón son los campesinos y los agricultores que labran la tierra y que día a día están luchando por salir adelante. Y lo menos que merecen es una alcaldesa que esté al frente de ellos, liderando el proceso, coordinando acciones y apoyándolos totalmente para que puedan salir adelante. Doña Sinia, ¿cuál es su proyecto prioritario? Si llega a ser parte de la municipalidad de Pérez Celedón, o los tres primeros que podríamos definir que son los temas prioritarios. Los temas prioritarios, digamos, bueno, nosotros tenemos un proyecto total. Es un proyecto, no tiene proyectitos, digamos, porque un cantón como Pérez Celedón no se puede desarrollar con proyectitos. Como decir, voy a hacer esto y esto y esto. No, nosotros tenemos un proyecto integral, que llamamos. Es un proyecto que tiene siete ejes, donde vamos a abordar, digamos, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo y con el bienestar de la gente. Pero, digamos, si usted me pregunta tres cosas prioritarias que debemos hacer. Es que hay que hacer una muy buena planificación del tema de los caminos. Digamos, no podemos seguir en una municipalidad que tiene tantísima plata para trabajar el tema de los caminos, haciendo lo que se está haciendo en este momento. Caminos que solo están respondiendo a la lucha política, que tiran en un lado alcantarillas, en otro lado un poquito de cemento, en otro lado. Y caminos a los cuales se les está cobrando a la gente para que ponga una parte del costo del camino. Cuando hay una municipalidad que tiene cuatro mil millones anuales para hacer caminos y este año me cuentan, o está ahí en los papeles que sacaron, pidieron un préstamo de cuatro mil millones más para hacer caminos y uno no ve los caminos en ninguna parte. Y los que se están haciendo, le están cobrando al Comité de Caminos o a la Asociación de Desarrollo una gran cantidad de recursos y que no están llegando a las arcas municipales. Porque me dice la gente que no le dan la cuenta a la gente de la Muni para depositar la plata. Que alguien recoge la plata, no sabemos quién. Yo no estoy diciendo que alguien se la está robando, pero estoy diciendo que hay poca transparencia en ese tema. Entonces es un tema prioritario de planificar, de transparentar y de poder que la ciudadanía sepa cuando se va a hacer un camino, cuánto cuesta el camino, con qué recursos se va a hacer y de qué calidad va a quedar el camino. Entonces esa es una tarea prioritaria. La otra tarea es el tema de empleo. O sea, aquí si no generamos empleo, Pérez Celedón va a seguir en la ruta que no queremos que siga, empobreciéndose cada día, nuestros productores teniendo que vender las fincas. Entonces vamos a trabajar muy fuerte en el tema del empleo, generando empleo a través de esa plataforma de emprendimientos productivos que queremos generar en el cantón y a través de la oficina de apoyo a la producción y al sector agropecuario de nuestro cantón. Esa es otra prioridad. Y la tercer prioridad es trabajar en ver cuáles son las cosas, digamos, que la MUNI tiene que hacer por su mandato de ley. El código municipal y todas las leyes de este país le da a las municipalidades un norte que tiene que seguir y que tiene que cumplir. Entonces queremos llegar a la MUNI a poner, a ordenar a la municipalidad a hacer lo que tiene que hacer por ley, que no solo haga caminos y no solo cobre impuestos, sino que pueda trabajar, liderar temas como el empleo, como la vivienda, como el agua potable, que tenemos muchas zonas en Pérez Celedón que no tienen agua potable y poder trabajar también en el tema de la salud, de la educación, de la cultura y del deporte. Esas son nuestras, digamos, si usted me pide que las desagregue, pero nuestro proyecto estrella es desarrollar un proyecto integral que incluya absolutamente todos los temas y que podamos avanzar de forma articulada, de forma coordinada, con las instituciones, con las comunidades, lograr el desarrollo que Pérez Celedón requiere o por lo menos sentar las bases para que en los próximos cuatro años Pérez Celedón se desarrolle. Doña Sini, hay una consulta que es una pregunta obligada para todos los aspirantes que llegan a la alcaldía del cantón de Pérez Celedón. Usted es pro vida. ¿Cuál es su opinión del aborto? Bueno, yo le voy a responder, digamos, por supuesto, yo no creo que nadie pueda estar en contra de la vida. O sea, nosotros nacimos porque, y tenemos vida, y entonces, alguien que tiene vida, ¿cómo va a estar en contra de la vida, verdad? Pero yo le quiero responder esa pregunta a don Franklin, por supuesto, diciéndole que estoy a favor de la vida. Y que le respondo con mi familia. Tengo una familia, tengo un matrimonio, perdón, de más de 36 años, tengo cuatro hijas, tengo nietos, y creo porque creo en la vida. O sea, porque creo en la vida y siempre voy a luchar porque se respete la vida de cualquier forma que ésta sea. Yo creo que ninguna persona, le repito, que tenga vida y que sabe cómo nació y que sabe que fue porque su madre se lo permitió que viniera y que tuviera vida, como yo la tengo en este momento, va a estar en contra de la vida. Entonces, le respondo que estoy a favor de la vida, estoy a favor de la familia, estoy a favor de que de que estemos siempre apoyando valores, que estemos apoyando todo lo que tiene, que le da sostén a lo más importante que tiene un ser humano, que es su familia. Doña Zinia, si usted asumiría a la alcaldía, ¿qué es lo primero que haría? Lo primero que haría, bueno, primero tengo que darle, antes de entrar ahí, darle gracias a Dios por la oportunidad que me está dando y poner todo en manos de Dios para que me dé la sabiduría que requiero y para poder que le dé la sabiduría también a los equipos que vamos a llevar a la municipalidad para poder hacer las cosas correctas. Y segundo, bueno, tengo que enterarme, Carmen, yo creo que ningún líder ni ningún administrador correcto puede entrar a una municipalidad a inventar a ver qué hace el primer día, sino de revisar los informes, los... El presupuesto que ya va a estar aprobado, es un presupuesto que se tiene que ejecutar. Que se tiene que ejecutar, pero digamos que hay que revisar el presupuesto, en qué se está destinando, hay que revisar en qué está cada persona que trabaja en la municipalidad, ver cuáles son las áreas estratégicas que tiene la municipalidad, aunque yo las conozca, digamos, por lo que hay de fuera, porque lógicamente no voy a estar en esta campaña y no voy a saber del presupuesto, en qué va. Ya hicimos un análisis de todo eso, pero digamos que hay que llegar a revisar todo eso, Carmen, no para perseguir a nadie, sino para tener el panorama completo y poder decir, bueno, cuál es la agenda que vamos a tener en los primeros tres meses de gobierno municipal, porque hay que... Pérez Celedón tiene cosas urgentes que atender y tenemos que atenderlas, pero la única manera es conociendo, conociendo ya de ahí adentro, con exactitud, qué es lo que está pasando ahí, en qué se está destinando el tiempo municipal, en qué están los funcionarios, en qué está el presupuesto. Doña Zinia, ¿y la prensa dónde queda? La prensa va a tener un lugar muy importante en mi gobierno. Vamos a estar... ¿Fuertas abiertas, Doña Zinia? Fuertas totalmente abiertas, Carmen, en el momento que lo pidan... ¿No hay resentimiento con situaciones del pasado, tampoco, con la prensa? No, 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 por supuesto que no. Es como decir que yo tengo resentimiento con ese diario que sacó ese aterro de cosas que no son ciertas. Este, no, de igual, si un día me entrevistan, igual le voy a dar la entrevista, igual. Yo no tengo ningún resentimiento, Carmen, de verdad, por ejemplo, por este canal, tengo un gran respeto y una gran estima por Don Franklin. Es una persona que ha formado parte de la vida de los... de Pérez Celedón, tratando de comunicar toda su vida, me acuerdo, desde Radio Sinaí, o sea, quien no haya vivido en Pérez Celedón, tal vez no lo conoce. A usted es una persona que... di que siempre, aunque usted piense diferente a uno, di, pero usted lo trata con respeto. Y yo creo que mientras la prensa, aunque piense diferente y aunque no crea en la persona que tienen al frente, lo traten a uno con respeto, Carmen, siempre vamos a tener mucho respeto por ustedes y por el esfuerzo que hacen por comunicar y por llevar información a la gente que no tiene acceso a esa información. Así que, pueden contar conmigo, vamos a tener... vamos a ver si es posible tener una oficina de prensa realmente en la municipalidad. Queremos... eso se me olvidó y tal vez puedo aprovechar esta oportunidad. Si llegamos a la MUNI, vamos a tratar de abrir una oficina o una... una área de cooperación internacional que queremos establecer en la municipalidad porque hay mucha plata que está fuera de nuestras fronteras y que podemos atraerla hacia el municipio para desarrollar proyectos. Y también el tema de la prensa porque la comunicación hacia la gente sobre lo que hace la MUNI, sobre cuáles son los proyectos que está desarrollando en un año X, sólo la prensa lo puede... lo puede llevar y de la mejor manera. Entonces, van a tener una... una alcaldesa al frente de ustedes, a la par de ustedes, trabajando con ustedes, dándole los espacios que requieren para que le comuniquen al cantón de forma correcta lo que... lo que Pérez Celedón necesita saber. Ya prácticamente el cierre de este programa interesantísimo con su persona, ¿ya ha recorrido todo el cantón o le falta? No, don Frank, ya lo he recorrido todo. Por supuesto me falta volverlo... volverle a dar la segunda, la tercera, la cuarta vuelta. Usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Muy bien y entonces me es más fácil, digamos, poder estar. Pero Pérez Celedón, le cuento que es uno de los cantones más grandes en centros de votación del país. Tenemos 123 centros de votación, tenemos... unos están allá en El Brujo, otro en San Martín de Pejiballe, otro en La China, este... de La Amistad, o sea, son... California también de Río Nuevo, que son distancias muy grandes. Por supuesto ya los he recorrido todos, voy como por la cuarta vuelta, no he descansado, vean, de verdad, aun cuando me mordió el perro y tenía el pie muy dañado, o lo tengo todavía muy sensible, no he dejado de caminar, no he dejado de recorrer, no he dejado de ir a las comunidades, de hablarle a la gente, porque yo creo que Pérez Celedón merece tener una administración municipal que haga más que caminos y que cobre impuestos. Entonces esa es mi consigna, quiero estar ahí, quiero pedirle a la gente que me ayude a llegar ahí, para poder ayudarle al Cantón, con toda mi experiencia, a caminar de nuevo por el camino del desarrollo. ¿A qué hora inicia su día? ¿A mi día? ¿Sí? Como a las 5 de la mañana. ¿Y termina? Y termina como a las 10 de la noche. Así es. Sí. Todos los días. Aún sigue ganando 5 millones un alcalde, más que el presidente de la República. Sí, yo, pero entendía que lo habían bajado a todos los alcaldes, o no se ha aprobado todavía. Bueno, es un salario significativo, y creo que por ese salario el alcalde debería matarse día y noche para sacar adelante el Cantón, y no lo hemos visto en este periodo ni en periodos anteriores. Nosotros en el cierre de cada programa tenemos, o son opiniones rápidas, de parte suya, Partido Restauración Nacional, el señor Edgar Mena, su impresión, doña Cine. Un educador respetable. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana, don Jeffrey Montoya, ¿qué opinión le merece? Una buena persona, pero que no tiene carácter. Partido Acción Ciudadana, María Cecilia Vargas Navarro. De ahí es que no la conozco mucho. Partido Nueva República, don Roger Valverde. No, me parece que no conoce el Cantón, ni los problemas que tiene el Cantón. Partido Unidos Podemos, Ronnie Navarro. No lo conozco, solo de, lo he escuchado, digamos, el nombre, pero no lo conozco como persona. Partido Nuestro Pueblo, Juan Carlos Mora. Me parece que le falta experiencia para poder llegar a la municipalidad. Partido Frente Amplio, la doctora María Vargas. Que es una buena, médico. Doña Sinia, ya para estar cerrando, queremos también ceder el espacio a usted para que se dirija al pueblo. ¿Qué le diría ya prácticamente al cierre de este programa para que le pueda pedir el voto? La mejor opción, considera usted que sería, doña Sinia, para llegar a la alcaldía de Pérez Celedón, la cámara es suya. Bueno, para decirle a todo el pueblo de Pérez Celedón, a los que les he podido hablar, a los que les he podido llevar el mensaje y a los que no les he podido llevar mi mensaje, decirles que nosotros tenemos una propuesta que busca el desarrollo integral del Cantón, que busca tener una lideresa en el Cantón, que pueda enfrentar y apoyar al Cantón, a los 12 distritos, no solo a algunos distritos, sino a los 12 distritos, para ayudarle al Cantón a salir adelante. Que tenemos la experiencia, que tenemos el conocimiento del Cantón, de la problemática que tiene el Cantón, que estamos preparadas y preparado todo el equipo para poder asumir la municipalidad en los próximos cuatro años, desarrollar el tema del empleo, el tema de la cultura, el tema del deporte, el tema de todas las necesidades que tienen que ser abordadas en el Cantón. Brindándole un apoyo especial a los pequeños y medianos productores del Cantón, porque somos un Cantón netamente agropecuario, que requiere que la municipalidad los apoye. Y estamos, pues como lo digo, estamos con la capacidad, con la experiencia y con las ganas y el compromiso de poder llegar a asumir las riendas de la municipalidad y hacer un trabajo riguroso, hacer un trabajo transparente y hacer un trabajo comprometido con los 12 distritos y con toda la problemática de empleo y de todo lo demás que tiene Pérez Celedón, para poder ponerlo en la ruta del desarrollo de nuevo. Pérez Celedón fue un Cantón desarrollado, pero en los últimos años hemos ido perdiendo ese músculo de desarrollo y hemos sido, ahora en este momento somos un Cantón sumamente pobre, que no tiene apoyo y necesitamos que Pérez Celedón recupere eso de nuevo y que sea un Cantón más transparente en todas las acciones que realiza la municipalidad, principalmente en el tema de los caminos y necesitamos que Pérez Celedón nos dé la oportunidad de poder llegar a desarrollar este proyecto de desarrollo integral en beneficio de Pérez Celedón, porque Pérez Celedón somos los 12 distritos. Así es, Doña Zinia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa, al igual que todos los otros siete que tenemos de ruta a la alcaldía, con los ocho candidatos a ocupar este puesto y que buscarían llegar ahí, usted puede encontrarlo también en nuestro canal de YouTube, donde nos ubican como TV Sur Canal 14 y también en nuestra página en internet en www.tvsur.co.cr, hay todos los detalles para que usted se informe. Este es un programa especial, una plataforma que hemos creado en TV Sur para que usted elija de la manera más adecuada a la persona que considere más idóneo para ocupar la alcaldía de Pérez Celedón a partir del próximo mes de mayo. Así que toda la información, por supuesto, aquí en TV Sur Canal 14. Gracias por acompañarnos. Señor Zinia, sinceramente muy agradecido por su presencia. La hicimos madrugar hoy porque el programa lo grabamos temprano. Usted madruga. No hay problema. No hay problema. No hay problema, Franklin. Sinceramente, pues, ha sido muy amable, señora. Le agradecemos mucho su presencia. Bueno, muchísimas gracias, más bien, Franklin, a usted y a Carmen y a Canal 14, porque realmente siempre le dan la oportunidad a uno de poder expresar lo que uno desea y de verdad que ustedes son de una alta calidad y uno se siente orgulloso de que este canal sea de Pérez Celedón para Pérez Celedón y para el mundo. Espero yo, ¿verdad? También ahora con la internet y con todo eso, pero que realmente Pérez Celedón tiene que valorar el esfuerzo que ustedes hacen para informar al Cantón. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.